No te pierdas el especial de Colombia Moda este 25 al 27 de julio, donde tendremos en exclusiva a los mejores artistas, diseñadores y creativos de la industria texí. Conoce todos los detalles de la Semana de la Moda en Telemedellín, aquí te ves. Todo el cubrimiento de Colombia Moda, Colombia Tex 2023, por Telemedellín y TM+. Aquí te ves. Gracias.